Viseroy Lights, el Light con Estrella presenta Concurso Internacional de Salto Donde podrá admirar a los mejores jinetes del mundo La cita es del 29 de octubre al 1 de noviembre en Guadalajara Country Club Concurso Internacional de Salto Viseroy Lights, el Light con Estrella invita Gracias por ver el video